Madre, no le quiero. Nadie te ha pedido que lo hagas, hija. Solo debes casarte con él. ¿De verdad crees que me resulta placentero comprometer a mi hija en contra de su voluntad? ¿Qué necesidad tienes de esperarme? ¿Hay otras mujeres, Julio? Alicia Larcón. Mira recibir a Diego Murcia como legítimo esposo. Alicia. Sí. Quiero. ¿Qué otras mujeres? No es otra mujer. Pero no son tú. ¿Qué pasa? Espera. ¿Qué pasa? Pero también. ¿No entiendes que es a ti que quiero? ¿Te acuerdas? Si me dejas, tendré que pagar con otros todo el daño que tú me hagas. ¿Julio? ¡Julio! ¡Maldita! Yo soy el amante de Alicia. ¡No! ¿Por eso no me puedes dejar ahora, me oyes? ¡Julio! ¿Julio, estás bien? ¿Perdón? Ay, de verdad, yo más que más, pues, pues, de la verdad. ¿¡Maldita! ¡Perdón! 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 Gracias por ver el video.